Amigos, hoy en Feimos Close Up te vamos a contar por qué la chiquis Rivera no estaría muy contenta con suelta la sopa y suelta la sopa se la echaría a ella de enemiga junto a toda su fanaticada También hay una exclusiva acerca de un rumor que está corriendo por los pasillos de Telemundo de que posiblemente vayan a cerrar a este programa de farándula por múltiples pleitos legales Por supuesto, te lo contaremos absolutamente todo el día de hoy en Feimos Close Up Amigos, bienvenidos una vez más a Feimos Close Up Tu lugar favorito para enterarte de absolutamente todo lo que pasa con la farándula de México Y el día de hoy te traemos un cuento bastante controversial acerca de suelta la sopa acerca de la chiquis Rivera y también pues que estaría incluida la venenosa Sandoval y algunos secretos de Lucho Borrego Y es que lo que está sucediendo aquí amigos, para nadie es un secreto que suelta la sopa ha intentado aumentar esa audiencia desde que se fue la venenosa Ellos han invitado a diestra y siniestra a múltiples personas y entre ellos pues Aileen Mujica le dejó como consecuencia una demanda legal pero ellos querían incursionar con una persona que tuviera algo similar a la venenosa Sandoval y encontraron a la chiquis Rivera pues que ella tiene una personalidad bastante explosiva, bastante peculiar pero lo que no tomaron en cuenta ellos al momento de hacerles una invitación pues fue básicamente que la chiquis Rivera era muy amiga de la venenosa Sandoval por esta razón pues la chiquis Rivera inmediatamente cuando le dicen queremos que te vengas a Miami a dirigir la sopa ella les dijo no, o sea ustedes trataron mal a mi amiga y evidentemente no se sentiría cómoda pues reemplazando el puesto de la venenosa Sandoval pero lo importante en el caso es que suelta la sopa aparentemente es dirigida por un grupo de personas que pareciera que estuvieran en primaria y es que ellos tomaron ciertas acciones en contra de la chiquis Rivera como queriendo picar adelante y para la semana que iba a estar la chiquis Rivera invitaron a una de las exnovias, a una de las exparejas de su actual esposo Lorenzo Méndez la persona invitada fue Claudia Galván la cual pues hizo un gran trabajo pero esto no le gustaría mucho a la misma chiquis Rivera quien está comentando y se está rumorando en las redes sociales que saldría a darle una entrevista directamente a la venenosa Sandoval por cierto en el mismo programa, en la misma hora en la que sale al aire el programa de suelta la sopa así que por ahí pues no solamente van a lanzar cierto chisme sino que también van a lanzar bastante veneno y para suelta la sopa pues esto no era suficiente y ellos se tenían que sumar a una serie de noticias fake en las cuales tuvieron como invitada a Cristina Eustace Cristina Eustace pues es una de las personas que imitan a Jenny Rivera y pues hace más o menos iguales pues todo su show aquí hay algo que ustedes no sabían es que básicamente Cristina era expareja o es expareja de uno de los exnovios de la chiquis Rivera cosa que el Lucho Borrego no dejó pasar y se lo preguntó en una entrevista diciéndole pues que ella y la chiquis Rivera tenían mucho en común pues que compartían marido o sea a quien se le ocurre decir esto en una entrevista en vivo sobre todo es una mujer sin embargo ella si se le vio su descontento pero luego dejaron entre manos o entre líneas que ellos estarían muy disgustados todo esto se desmintió ya que a través de chismes no like llamaron directamente al manager de Cristina y este les comentaría que toda esta situación fue totalmente arreglada para crear pues noticias falsas suelta la sopa cada vez se ve más envuelta en poner en juego su credibilidad ya que a nadie del público le gustaría pues que le mientan en la cara de esa forma también en este problema salió a relucir pues la personalidad que tiene Lucho Borrego ya que él en múltiples ocasiones pues arremete en contra de las mujeres y hay un periodista quien está sacando a la luz ciertos secretos de este hombre y entre ellos pues dijo básicamente que Lucho Borrego tendría orientaciones sexuales hacia su mismo sexo cosa que sospechábamos pero no tendríamos confirmado ustedes que creen acerca de este tema me gustaría saberlo acá abajo también me gustaría comentarles pues que en cismes no like está sonando muy fuerte ese rumor que es posible que suelta la sopa fuera cerrada próximamente ya que las demandas que le están cayendo en Estados Unidos pues son demasiado para lidiar con la situación que tiene Telemundo actualmente de la crisis económica y todos los despidos que ha hecho así que es muy posible que suelta la sopa salga del aire ya que no lograron aumentar ese rating y por supuesto ponen en juego su credibilidad nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close-Up